... Hermosa asistencia y peligro Balón que va al segundo palo ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Está igualado! Esto parece una... ...ese balón Ambicioso traslado ¡Ojo que puede terminar bien! ¡Gol! León Goretzka Ibrahimovic Hermosa asistencia y peligro ¡Gol! Si va a tener una para meter un centro ¿Qué sirva es esta señor? A buscarla Bobillán ¡Gol! ¡Gol! Más pedo No hay más cancha para que corra la pelota Así que la juegan desde el corner ¡Gol! 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 Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha Por ahí está bueno para meter el centro ¡Lukas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Para los que tenían duda Yucure Interceptando el pase Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! A punto están de recibir este hermoso balón de Cante ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Gol! ¡Atento que parece buena! El centro que quiere encontrarse con Ibrahimovic ¡Pelota al palo y adentro! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Pistada para el empate! ¡Y está! ¡Gol! Y ahora el triunfo puede caer en cualquier otro lugar Yucure Vestinten avanza Ibrahimovic que se comió en amonto ¡Buen disparo! ¡Gol! Con este gol Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío Le va a pegar un papé ¡Gol! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de oro en el partido! ¡Ya tenemos gol! ¡Embécil! Después de una buena serie de toques Perden la pelota Carlitos Tevez Toca bien el balón ¡Buena pelota entre líneas! ¡Echanse! Enamorando con su fútbol No falla un pase Ibrahimovic Ibrahimovic haciendo que su compañero... ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Christian Eriksen ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Eriksen! ¡Gol! Juelinton Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida ¡Ojo que se puede venir la contra! Se ha defendido ¡Hermosa asistencia y peligro! Es una... ¡Va la pelota de Argi! ¡Parece que va a llegar! ¡Pelota al palo! Rafael Varane Pierden el balón Tienen la bocha y se van ¡Va la pelota de Argi! ¡Parece que va a llegar! Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas ¡Gol! ¡Mbappé! Ahí estará en un ejercicio de paciencia Tocando para tratar de desordenar al rival Christian Eriksen ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! ¡Eriksen! ¡Cur! Balón cargado de peligro Jugada desperdiciada Rechazan la pelota La tiene Rivaldo De Brasil a conquistar Cataluña ¿No? Ese maravilloso paso de Rivaldo con el Barcelona Balón de oro Y Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Slotan! ¡Golos! ¡Gol! Cruzado en el camino de la pelota ¡Marshal! La tiene Rivaldo Va la pelota larga y parece que va a llegar Ahí está Lo encontraron Se viene el gol ¡Astentos! ¡Gol! ¡Gol y Freibole! Christian Eriksen Esta puede ser buena Canté Gran centro ¡Gol! Canté Ibra Ahí va buscando una pierna Una pena se acaba de escapar el primero Ojo que a punto están de recibir este hermoso balón de Canté Puede llegar el descunto ¡Gol! Tendrán tiempo para empatarlo El 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 Gracias.